Encontró mi sobrina, un vampirito, un vampirito que se estrelló allá afuera, auxilio, se quiere escapar, mira nomás, ese si chupa para que vean, miren, ay no que feo se ve, ay no que horror, a ver voltealo hija, no voltealo, no, voltealo, no, si ponlo bien para aquí, para que, ay, se ve feo, mira nomás, mira, 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 ay, ay vampirito, ay, 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 mira, se quiere salir, está en un garrafón, ay no, pero imagínate que lo dejemos ir, mira, 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 si quiere salir, ay que feo, horrible, está horrible el vampirito, ay, nunca había visto un vampirito de cerca, un murciélago,